En la península de Azuero encontrarás Dos Océanos Restaurante con una variedad de sabores para tu paladar. Chef Morris es muy apasionante en el arte de la cocina. Restaurante Dos Océanos en Pedasí, Panamá con Chef Morris Visítanos y encuentra esta joya de Pedasí Dos Océanos Restaurante El equipo se asegurará que tu visita será inolvidable. Restaurante Dos Océanos Pedasí, Panamá Ven y disfruta de los sabores que Chef Morris tiene para ti. En Dos Océanos Restaurante